Hola a todos, sé que esperaban que haga uno de mis videos normales con contenido pero este video no va a ser así, sino va a ser un video serio de lo que está pasando ahorita en mi país y que no podemos actuar con indiferencia enfrente de esto Como muchos sabrán, Perú últimamente, estas semanas y días, ha estado sufriendo de muchos huaicos así que está en crisis y en emergencia que si no saben qué son los huaicos, son las lluvias acumuladas de los ríos que se desbordan y arrasan con casas y todo lo que ven a su paso Entonces, mucha gente inocente ha perdido casas, los negocios que ellos hicieron, a su familia por la culpa de estos desastres naturales Y bueno, no es la culpa de nadie porque la naturaleza por algo hace estas cosas y lo único que podemos hacer es apoyar a la gente que lo necesita Y pues estos días han habido muchas donaciones, eventos que ha realizado gente para recaudar fondos y donaciones Y pues si tú aún has donado, aún puedes hacerlo Recuerda que cualquier donación es válida y le va a servir a cualquier persona Así que si decides donar, aquí les dejo los lugares en los cuales lo puedes hacer Y si es que dices, ¿qué puedo donar? Bueno, aquí también les dejo algunos objetos que estas personas necesitan También hay algunas maneras en las que puedes apoyar dentro de tu casa sin tener que salir Que son estas maneras que también les había publicado en mis otras redes sociales Pero también lo estoy diciendo acá en YouTube porque es la red social O bueno, red social en la que tengo como que más personas que pueden ver esto Y pueden apoyar a Perú y a las personas que lo necesitan Ya había acabado de grabar este video Pero me olvidé de decirles que también hay muchos animalitos que están pasando por esto Y han sido muy dañados También hay muchos lugares que aceptan donaciones para animales Que se los estaré dejando por pantalla No solo hay personas tan identificadas, sino también animales inocentes que estaban en el camino Y esos desastres naturales solo ocurrieron Ya que nadie puede saber cuándo va a pasar esto Y si es que tú estás donando, por ejemplo víveres He visto una dinámica que creo que es muy linda Y pues esto consiste en que en estos víveres pongas pequeñas frases de aliento y apoyo Para lograr grandes cosas Así podemos evitar, si es que pasa, que las donaciones caigan en malas manos y sean vendidas Porque a veces hay personas que se aprovechan del buen corazón de las demás Y aprovechan estas situaciones para hacer malas acciones Mejor hay que evitar eso También muchos peruanos, incluyéndome, tenemos escasez o falta completa del servicio de agua potable Porque las tuberías están dañadas y llenas de lodo y barro de los huecos que han pasado Así que lo mínimo que puedes hacer es cuidar con mucho cuidado el agua y usarla debidamente También si es que crees en la oración, puedes hacer una oración por las personas que ahorita están sufriendo Y a las personas que no han perdido casi nada como sus casas, familia Lo que podemos hacer es agradecer a Dios por que nos está cuidando Y orar por nuestros hermanos peruanos También si eres de otro país, en la descripción te dejo información que es valiosa si es que tú quieres apoyar en alguna manera a Perú Así que eso es todo por el video de hoy Más que nada era para informarles de la situación que está pasando en mi país en estos momentos Y también puedes compartir este video para que llegue a más personas Y que puedan apoyar a muchos peruanos que ahorita están pasando por un momento terrible Recuerden que cada granito de arena de cada persona puede realizar cosas grandes Así que empecemos por nosotros mismos Esta situación muy pronto acabará Y sería bueno recordarlo como una crisis en la cual todos juntos apoyamos para salir de esto Así que espero que tomen esto en cuenta Y nos vemos pronto